Hacelo móvil. In Your Face tiene aplicación. Bajalo del Play Store de tu teléfono Android. Tengo puesta una remera de los Rolling Stones y no es casualidad porque la noticia que les voy a contar tiene que ver con ellos. Por estos días, precisamente hace uno o dos, Mick Jagger anduvo visitando Cuba. Así es, estuvo en La Habana junto a uno de sus hijos y esta visita no sería casualidad, sino que ya se habla de que los Rolling Stones podrían estar visitando la isla en marzo del año que viene y sería por supuesto la primera vez que los Stones tocarían en Cuba. Por otro lado, según fuentes oficiales ya están las fechas definidas para lo que van a ser los 3 shows de los Stones en Argentina. 7, 10 y 13 de febrero, pero el dato es este. No sería en la cancha de River, sino que finalmente sería en el Estadio Único de La Plata. Así que ya sabés, los Stones lejos de aquí, pero podrían tocar en Cuba en marzo del año que viene y además 7, 10 y 13 de febrero sería en el Estadio Único de La Plata. Estamos manijas, nos gustan los Stones, así nos vamos. Esto es In Your Face.